Esta lunes por la mañana, el titular del Palacio de Hacienda, Sergio Massa, adelantó que trabajan con ANSES para darle mañana una muy buena noticia a los jubilados, pensionados y beneficiarios de Planes. Por favor, antes de seguir viendo, te pedimos que nos ayudes dándole me gusta a este vídeo y no olvides compartirlo para que más personas se enteren de esta importante noticia. Por otro lado, en el transcurso de este vídeo, aparecerá la imagen de San Espedito, patrono de las causas justas y urgentes. Si lo encontrás, deja un comentario comentando. Amén. Suscríbete a nuestro canal para mantenerte informado sobre este tema. Estamos trabajando para darle una muy buena noticia mañana a los jubilados, aseguró este lunes 10 de julio el precandidato presidencial de Unión por la Patria y también ministro de Economía, Sergio Massa. El titular de Hacienda dio una entrevista en Radio 10 donde remarcó que, más allá de las elecciones y del rol que va a jugar en las PASO, hoy mi principal responsabilidad es ser ministro de Economía. La semana del ministro de Economía arrancó con una reunión bien temprano, en la sede de la cartera. Allí, Sergio Massa congregó a todo su gabinete económico y tal como dejó entrever levemente en la entrevista radial, por analizan una medida que tiene como objetivo darle una muy buena noticia para los jubilados y otros beneficiarios de prestaciones sociales. Mañana vamos a dar una muy buena noticia para jubilados, pensionados y beneficiarios, de planes sociales, que en estos mismos momentos está siendo definida entre el Palacio de Hacienda y el equipo de la ANSES, encabezado por Fernanda Raberta, adelantó Massa en sus declaraciones radiales. Información a cuenta gotas. Es muy poco lo que se sabe sobre la noticia que se anunciará en las próximas horas, aunque algunos especialistas en el tema previsional consultados por perfil adelantaron que podría tratarse de un bono para poder recomponer en parte los ingresos de los adultos mayores. Cabe recordar que este lunes comenzó el pago de refuerzo de julio de 17.000 pesos, acordado por el Gobierno y comunicado oportunamente por la ANSES tras el último aumento de la Ley de Movilidad para junio, julio y agosto. De hecho, este lunes 10 de julio comenzaron a cobrar dicho bono los jubilados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminados en cero. Resta aún el bono por 20.000 pesos definido para el próximo mes de agosto. Actualmente, la jubilación mínima es 70.938 pesos. Este monto se fijó luego del aumento del 20,92% que otorgó en mayo el Ministerio de Economía junto al ANSES. Si a esto se le suma el bono de 17.000 pesos correspondientes a este mes, queda un total de 87.938 pesos de haberes totales para el mes de julio. Por otra parte, no se descarta que el anuncio tenga relación con cambios en los montos de los préstamos que ANSES otorga a los adultos mayores. Vale recordar que hasta el momento, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ofrece una línea de créditos de hasta 240.000 pesos para jubilados, pensionados y titulares de más prestaciones previsionales. Los requisitos básicos son residir en el país y tener menor de 92 años al momento de finalizarlo son los requisitos básicos para gestionar la solicitud del crédito. Respecto al ministro Massa y lo que dijo sobre el aumento, en la entrevista procuró no dar más detalles al respecto y aprovechó para defender el rol del Estado por sobre el control del mercado en la economía como parte de la convicción de país que él tiene en el corazón y la cabeza. Soy un tipo de diálogo, pero hay un momento en el que el diálogo se termina y hay que avanzar sobre las bases de las convicciones de país que tienen el corazón y la cabeza, remarcó. Massa, de campaña con los jubilados. El sábado pasado, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía y estuvo acompañado por la titular del PAMI, Luana Volnovich, y juntos intercambiaron miradas con integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados Ferrocarril Belgrano en el barrio de Florida, Vicente López. El precandidato se metió de lleno en la carrera presidencial y en esta oportunidad dirigió su atención a los adultos mayores, fracción que representa un tercio de la población de la Argentina. Además de dialogar con los jubilados presentes, intercambió miradas sobre la actualidad nacional, mencionando las oportunidades que vienen para Argentina luego de la pandemia, la guerra y la sequía, tal como se consignó en un comunicado partidario. Respecto a los jubilados, además de los beneficios especiales del previaje, los medicamentos gratuitos que ofrecen a los afiliados del PAMI y el programa de formación de software 4.0, Massa y la titular del PAMI recordaron que los adultos mayores ahora pueden elegir a sus especialistas en una cartilla de 30.000 profesionales en todo el país y la posibilidad de acceder a la Universidad de Adultos Mayores, UPAMI. Gracias por visitar Trámites Fáciles Ya. Si el video ha sido de tu agrado, por favor, considera suscribirte ya que recibirás más información de este estilo.